Hola que tal soy Israel y en este tutorial vamos a ver lo que es Particular para crear esta animación entonces lo primero que vamos a hacer es ver las propiedades de Particular acá estoy usando la versión CC 2014 por si acaso porque la versión que tengo de Particular parece que tiene un problemita con el CC 2015 pero con el CC 2014 no hay ese problema igual se los voy a indicar cuál es para que puedan tomar precauciones entonces voy a empezar creando una nueva composición y para empezar voy a crear un sólido aquí CTRL Y y este sólido le voy a aplicar un efecto que se llama Checkboard voy a agrandar esto y voy a ponerle un color más oscuro y esto lo voy a hacer 3D y lo voy a rotar 90 grados y lo bajo esto es solamente para tener como que un escenario donde podemos movernos en el espacio voy a crear una cámara y ya estamos ahora si creo un sólido nuevo CTRL Y pueden venir aquí también Layer New Solid que sea el tamaño ok y ahora aquí voy a poner Particular a ver yo tengo la versión 2.2 creo que es la versión más fácil de conseguir así que vamos a usar esta entonces miren apenas aplican el efecto sucede esto se empieza a emitir la partícula bueno varias partículas ahora como controlamos eso vamos a ver las opciones para empezar el emisor el emisor es el punto donde están saliendo las partículas acá podemos controlar cuántas partículas queremos podemos controlar el tipo de emisor acá está con un punto ah miren vamos a usar la cámara si nunca la han usado por si acaso con esta herramienta acá hay varias siempre usen esta de aquí porque si hacen clic izquierdo pueden rotar si hacen clic derecho pueden hacer zoom y si hacen clic en la rueda pueden moverse en los costados ya entonces estamos aquí en el tipo ahorita está como punto o sea todo sale de un punto podemos ponerlo como una caja y cuando activamos caja aquí acá podemos controlar el tamaño las tres dimensiones de la caja igual para las demás opciones la de luces es diferente porque permite otro tipo de cosas en este tutorial no lo vamos a ver porque es más complicado vamos a verlo después si desean para otro ejemplo y vamos a dejarlo en punto la posición aquí la podemos controlar que más aquí esto del subframe vamos a dejarlo acá en la dirección puede ser uniforme que es hacia todos lados o direccional que acabemos sale es un punto o por ejemplo también bidireccional vamos a dejarla en direccional por si acaso siempre hay más opciones como discos o adwords pueden ir probándolas pero lo que les voy a explicar es lo más necesario para poder sentirse cómodo en este plugin en dirección de spread como estamos estamos y antes de ver esto vamos a ver la dirección dirección de spread nos permite ampliar ese cono digamos no o cerrarlo la rotación como se imaginarán nos permite rotar la velocidad es importante miren si esto lo bajo a 10 lo que ven lo que hace es que las partículas ya no se expanden tanto no salen contando velocidad entonces se quedan cerca al emisor y si lo aumento se expanden un montón ahora velocity random siempre que ven una propiedad seguida de la misma propiedad con random significa que le pueden agregar variación a esta propiedad para que cada partícula tenga una velocidad diferente o un tamaño diferente dependiendo de la propiedad también y acá también podemos cambiar un poco eso Velocity from motion es cuando el emisor está animado y entonces si lo movemos de sitio las partículas van a seguir al emisor un poco no van a dejarse llevar por el movimiento emisión extras miren como habrán notado al empezar no hay partículas y después van saliendo lo que nos permite acá el prerun es si lo llamamos a 100 siempre van a haber partículas ya eso es para que no tengan que mover su capa en vez de arrastrarla pueden activar eso y el random si nos permite encontrar alguna configuración que les sea más a su gusto en realidad puede ser uno y listo entonces seguimos a ver en la partícula la partícula en sí es cada una de estas no la vida life es que tanto duran en la escena si lo aumentan a 7 por ejemplo ven que ya llegan más lejos porque están viviendo más si le pongo menos van a acabarse antes dejarlo en 3 y acá igual pueden modificar el random aquí no para que haya variación el tipo de partícula bueno ahorita esta esfera puede ser esfera con brillo como estrellas como están aquí que sirven para hacer como nubes y estos de aquí es pride y polígono texture polígono vamos a usar las después que son las que nos permiten personalizar nuestras partículas con alguna capa que hayamos creado vamos a dejarlo aquí en este caso tenemos el difuminado de los bordes vamos a ponerlo en 0 vamos a dejarlo por acá el tamaño como se me generan es el tamaño de la partícula random igual ya saben para qué es y ahora todo lo que diga over life tome en cuenta el momento en el que nace la partícula y cuando muere la manera más visual de verlo yo creo es aquí en donde dice set color advert over life miren acá está hay un degradé de colores pero a que se debe ese degradé lo vemos aquí miren en este cuadro dice de birth y death entonces cuando nace está en rojo y cuando muere está en azul y pasa por todos estos colores en su ciclo entonces aquí se ve empiezan rojas y mientras más se van alejando van muriendo son azules ya y bueno acá hay otros presets ahora el detalle que yo les decía que hay una falla cuando usamos esta versión de particular en el cc 2015 era aquí estos presets no se actualizaban nada en realidad de lo que dice over life cuando lo editaba no se actualizaba en tiempo real tenía que estar la solución para que se vea es grabar y volverlo a abrir que eso iba a ser bastante incómodo entonces preferí usar cc 2014 para este tutorial busquen en internet a ver si había una solución y si decían que ese bug existe y la resolución es actualizar tu partícula pero en todo caso pueden grabar y volver su archivo y ahí pueden ver los cambios es solamente en todo lo que dice over life listo entonces ya tenemos esto vamos a dejarlo aquí aquí podemos aprovechar para ver el transfer mode que es como reacción a una partícula al estar en el mismo lugar que otra cuando se cruzan es como photoshop no screen at vamos a ponerle screen vamos a dejarlo en at acá también hay over life si quieren entonces tenemos esto entonces todo lo que digo over life funciona de manera similar por ejemplo aquí vamos a poner size random size over life aquí vamos a ver este cuadro este cuadro nos permite editar el el tamaño miren aquí según lo que si no según estos presets por ejemplo aquí la partícula va a empezar con su tamaño total y va a desaparecer cuando muere entonces vemos que ahora la partícula en vez de desaparecer bruscamente se hace pequeña hasta desaparecer y igual ustedes acá pueden dibujar como quieren que sea la evolución y acá acá dice smooth entonces pueden suavizar lo que han dibujado y se ve así acá no se ve muy bien pero dice random y acá dice flip y acá lo pueden copiar para usarlo por ejemplo en la opacidad en la opacidad que funciona como se imaginan contra la opacidad y opacidad over life pueden hacer lo mismo y suavizarlo listo bueno el color acá lo pueden cambiar cuando está en bird vamos a dejarlo como estaba antes color random bueno se imaginarán color over life ya lo vimos y listo shading es para cuando usen luces de after effects que en este caso no lo voy a hacer así que lo voy a pasar physics es importante acá podemos controlar la gravedad pero en se cuenta que no hay un cronómetro así que no se puede animar aquí podemos animar el aire o sea corrientes de aire que empuje nuestras partículas que éstas si se pueden animar entonces son a veces pueden ser más útiles listo ahora tenemos estos fields de turbulencias para agregar turbulencia en movimiento este de aquí prefiero mostrárselos primero para ver sus campos tienen que activar esto visualize fields va a salir esto y ahora no se ve nada es porque la fuerza está en cero entonces se dan cuenta lo que hace es evita que las partículas toquen esto los está botando si lo ponen negativo en realidad las va a absorber no entonces esto nos puede servir por ejemplo para controlar la ruta de las partículas para que no vayan hacia algún lado o para que pasen así no igual el radio lo pueden agregar aquí y el desenfoque que es lo que le da su vida a esa a este campo no listo voy a ponerlo otra vez en cero y voy a desactivar esto para que no se vea ya está aquí bueno podemos controlar la transformación de toda la escena ya puede servir el momento visibilidad ahorita no lo vamos a ver que no hay algo que sea tan importante y en renderizado en una cosa que podemos ver aquí es donde dice motion blur podemos hacer algo si ponemos esto el opacity boost le damos a 100 y acá en linear podemos aquí ponemos on y lo que está haciendo es está como que quitando la opacidad y si le aumentamos esto es como que está funcionando un montón o sea todo lo que era antes desenfoque ahora lo está funcionando y parecen otro tipo de partículas a por aquí algo que no mencioné existen por si acaso vamos a ponerlo rápidamente pero a ver lo que hace es hace que las partículas se emitan más partículas chiquitas ya simplemente les voy a decir eso porque es un montón de opciones vamos a dejarlo en off pero para que sepan que existe por ahí y ya está ahora tenemos esto listo entonces espero que haya sido suficiente para empezar en el siguiente tutorial que lo que van a ver es vamos a hacer esto ya vamos a ver cómo hacer partículas como estas que en realidad es una composición es humano que renderice y vamos a ver por ahí otros trucos entonces nos vemos y no se pierdan el siguiente tutorial nos vemos en el siguiente tutorial